Muy buenas, buenas. Hoy es martes 6 de febrero de 2024. Yo soy Aprendiz Cuyón, desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Este es un espacio mayormente de críticas, y si usted busca la definición de crítica, usted va a encontrar la opinión pública de un personaje público, de una obra de arte, de una entidad, de una cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, este video va para dos personitas. Una es para Antonia del Poder, cariñosamente Toñita, Vitoña, y para su amiga, su defensora, la vaga de Jerez. Vaguita, ¿qué te ven? Bueno, Antonia del Poder, yo te recuerdo, no me has hablado, no me has preguntado, pero dado que tu defensora salió a hacer una réplica a mi video, de una manera irrespetuosa, como siempre, pues te voy a recordar, Antonia, que en estos días ayer estoy haciendo un video diciendo que tú misma, está en uno de tus videos de que en tu vida tenías una vida de M. Tú misma, que por cierto, Antonita, tengo más de 70 videos donde yo te menciono, solo que no los titulé en todos mis videos antes de yo conocer a la vulgar de España. Mejor conocida como la vulgar, como la jerezbaga. Así que, bueno, aquí te voy a decir, Toñita, mi Toñi, mi cucuruchita, mi naricita de tu cam, porque tienes naricita de tu cam, que por eso es que yo te he visto a ti mucho, porque tú tienes la carita de tu cam, te hace mucha gracia verte esa naricita de tu cam, pero bueno, aquí voy a responder un par de cositas que ha dicho la individua. Por cierto, Toñita, ella es muy vulgar, le ha faltado respeto a mucha gente, incluyendo a la señora del canal de Mitote, de la cual ha hecho como 5 videos. El primero, muy respetuoso, defendiendo a Nana. Toñita, tú has metido la pata, pero más que nada, solamente Fernanda, porque ahora Fernanda está usando a su niño. Nana nunca usó a su niño para ofender a nadie, para decirle ofensas a nadie. Ese punto hay que reconocérselo a Nana. Pero bueno, la cuestión está es que tu defensora ha dicho cuánta vulgaridad se le encuentra. Le falta respeto a una adulta mayor, en serio. Puede ser su madre. Y Toñita, como yo te puedo decir Toñita, porque tu mamá tiene 41, yo tengo casi 43, yo te puedo decir Toñita, porque tú eres más joven que yo. Inclusive ella, es casi 10 años más joven que yo. Y voy a decir algo. Como ustedes se acostumbran a ofender respeto a la de este lado del charco, y ella quiere salseo suramericano, no mamá, esto no es suramérica. La señora Romy del Mitote es mexicana, pero está en pie en los Estados Unidos. Sus hijos son ciudadanos americanos. Ella lo más probable que ella sea ciudadana americana, porque ella pasó, ella tiene más de la mitad de su vida en los Estados Unidos, desde que tenía 15 años. Así que imagínate, y ella señalaba como uno por unos cincuenta y tantos. O más. Pero bueno, como mi querida Toñita, como ella, la jerebaga, se ha dedicado a ofender respeto a Yuki, la del Guaso, Marilof Blocks, una compartida de ustedes que tiene un canal de España muy grande, este, otra de España, otra de México, a otra chica de México que critica a Fernanda y a y a Nana, que es la pionera con Nana. Hay que reconocerle ese punto a esa muchacha. También le ha faltado respeto, a este me falta gente, la gata sobre el tejado, el llanero solitario, que por cierto, el llanero solitario sabe perfectamente que yo he hecho videos con relación a ti de mucho tiempo, porque él vino una vez, me hizo un reclamo, y como yo he hablado con decencia, él me habló con decencia. Así que, jerebaga, él podrá tener todos sus problemas, pero él sabe cuándo hablarle a una mujer con decencia y cuándo no. Así que, imagínate, para que él y tú se estén llevando como se han llevado, por algo tiene que ser. Déjame ver la otra, date. ¿Quién faltó? Porque a ella le faltó respeto, date, a ella le faltó más gente. Yo sé que conmigo son 12 canales, por lo menos, ya tú sabes. Eso sin contar los otros canales en España que ella ha insultado. Entonces, toñita, te voy a decir una cosa. De nada te sirve a ti darle tanto dinero, tantas cosas a tus hijos, cuando lo más importante es que el amor tener a su abuela, a tu madre, no la tienen. No la tienen como tienen a la otra. Porque la otra va y viene y se mueve y todo. No es lo mismo, porque la abuela materna debe de estar tan presente o más presente que la abuela paterna. Eso es así. Y más para las chicas. Las chicas tienen que entender la importancia de un adulto mayor no solamente por parte del paz, sino por parte de la madre. La religión musulmana tiene sus cosas. Y hay que empoderar a las chicas musulmanas de hacerse una madre conversa a que esa abuela que ellas tienen, esa abuela materna que ya tienen, tiene muchas cosas magníficas. Mucho más que la abuela paterna. Jerevaga, voy pa' ti ahora. Voy así, voy pa' ti. Jerevaga, mira, como a ti no te molesta faltar el respeto a la de yo, ni a ti no, tú no eres gorda, mamá, tú eres obesa. Tú, tú eres muy mal educadita. Muy mal educadita. Entonces, tu madre está muerta, estás muy muerta. Aunque la mía se muera mañana, la tuya está bien muerta. Y debió haber estado muerta mucho antes. Porque no te supo frenar cuando debí haberte frenado. Porque esa no es madre. Esa no fue madre. Te mal educó, te permitió muchas cosas inapropiadas. Algo que en este lado del charco no se hubiese permitido. Yo tengo casi 43 años, mi madre tiene 83. Y mi madre cuando tiene que agarrar el bastonazo y zampármelo encima por una falta de respeto como la que tú haces a una adulta mayor, la mía me lo zampa. Porque de este lado del charco se nos educó que los adultos mayores no los respetan. Y tú, a la señora Karen Romy y el mitote, le falta mucho respeto. Y más por alguien que el día que te pueda hacer una te la va a hacer. Porque Nana no es amiga de nadie. Y si no, pregóntale a la amiga tuya de España, del canal de casi 21.000 suscriptores, que Nana no ha sido amiga de ella. Porque bien que la dejó bien solita cuando una loca se metió con las dos. Una no, dos locas, porque la que realmente falta es el día que esa te cuesta en su boca. A ti y a tus dos menores. Créeme, aquí vamos a ver mucha gente gozando. porque si tú no seas llamado Selvadga, aquella se va a meter con tus hijos menores y te va a hacer cosas que a ti no te va a gustar que con tus hijos se metan. Tú sabes, a esa no le importa. olvídate que de dónde esa de dónde esa salión comía vidrio y desficaba a mi cochito. Para que tú tenga una idea. Pero tú eres petugosa, vulgar, obesa, fumadora. todo lo malo que tiene un ser humano lo tienes tú. Mentirosa, apoyadora de lo malo, fumadora, no sabes alimentar a tu familia porque embutidos, enlatados, azúcares no nutren a un ser humano. Por eso es que tú estás con el sobrepeso que tú estás. tú sabes. Y bueno, Antoña, Antoñita, como ya lo dije en un par de videos anteriores, te voy a seguir criticando, te voy a, yo te voy a criticar, te voy a criticar ahora con más razón. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé que tú eres el punto débil de Jerevaga. Y Jerevaga, el día que tú me quieras insultar, solamente igualame a tu perra madre y ofendo a las perras. Es lo único que me ofendería. Y yo, si hubiese sido tu madre, estos dientes tuyos estarían pero de porcelana, de los potizos, porque yo si te hubiese puesto a prender de verdad. Es una vergüenza para ese país. Habendo nacido en un lugar con todo los beneficios que tiene España para sus ciudadanos. Tanta M que habla el el rey que ustedes tienen, tanta basura que ustedes tienen en ese gobierno para gente como tú esté andando aprovechándose cuando hay gente necesitada en tu país que realmente sí merecen la ayuda. Y hasta aquí con relación a Antonio del Poder. Toñita, mi Toñi, mi tocancita. Besito para ti, mi negra. Jerevaga, aquí te ven. Soy Aprendiz Lullón desde Santiago de los Caballeros República Dominicana. Hasta la próxima. Chao, chao. Que te ven.